La tierra de los bellos ríos Descubierta de frutales, madre tierra en que nací Un sombrero de toquilla, debajo de un capulí Un sombrero de toquilla, debajo de un capulí Estoy tejiendo y tejiendo, en esta tierra en que nací Estoy tejiendo y tejiendo, en esta tierra en que nací Un sombrero de toquilla, debajo de un capulí Un sombrero de toquilla, debajo de un capulí Estoy tejiendo y tejiendo, en esta tierra en que nací Estoy tejiendo y tejiendo, en esta tierra en que nací Adiós 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 Adiós